Voy por el mundo Solo sin rumbo fijo No siento penas ni siento amor Soy el fantasma de mi pasado Soy de las almas que olvida a Dios Tuve un cariño que fue mi vida Fue mi locura y mi adoración Pero más grande fue mi tormento Cuando cruelmente me abandonó Hoy la que venga, muy bienvenida Si quiere irse, no más se va Y ahí vendrán otras, otras y otras Bailar que sea, pa' mí es igual Música Si un día con otro yo la encontrara Música Y me llorara pidiendo amor La perdonaba si al fin sería Lo que en mi vida las otras son Música Yo no soy de esos que al verse solos Música Quieren matarse o vengar su amor Música Por el contrario yo la bendigo Por ese amor que una vez me dio Música Hoy la que venga, muy bienvenida Si quiere irse, no más se va Música Y ahí vendrán otras, otras y otras Música Hoy la que sea, pa' mí es igual Música 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 Música